¿Qué te puedo dar? ¿Alguien está con el Kino? ¿La cámara de teléfono? ¿Kino? ¿Qué te puedo dar, Sergi? Un callu. Un callu? ¿Sí? ¿On? ¡Ca-lu! ¡Soy yo! ¡San! ¿Sergi? ¿Sergi? ¡Soy yo, papá! ¿Vols un callu? Sí. ¿Cómo lo dices? Sí, papá. Venga. Mira, papá. ¿Has dado a colé? ¿Qué ha sonado? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? ¿Y qué ha arriba? ¿Qué ha? Pelotas. Pelotas. ¿Y abajo? ¿Qué ha el patio? ¿Qué ha el patio? ¿Qué ha el patio? ¿Qué ha el patio? ¿Sergi? ¿Qué ha el patio? Pelotas. ¿Sí? ¿Y el patio hay motos? ¿Sergi hay motos el espacio? ¿Motos? ¡No, papá! ¡Sí! ¿Aquí? ¿Por qué? ¡Aquí! ¿Y cuánto n'as tú? ¡Ya, ché! ¡Mirá, iré! ¡Mirá, iré! ¡Mirá, iré! ¡Mirá! ¡Mirá, iré!